Y en este vídeo pues vamos a ver un tema que probablemente muchos de ustedes se pregunten ¿Qué ocurre cuando aplicamos un herbicida en el medio ambiente? Pues básicamente si es a un cultivo, ya sea directamente en las plantas o por ejemplo al suelo pues obviamente se va a depositar donde lo hayamos aplicado Ese pesticida por una parte va a pasar por distintos procesos que pues van a determinar su destino en el medio ambiente y eso es lo que vamos a ver aquí ¿Cuáles son esos procesos? Pues básicamente puede ocurrir que se degrade muy rápidamente o todo lo contrario, muy lentamente También pues puede ocurrir que se volatilice, que es poco probable, ya veremos esa propiedad y que por ejemplo se adhiera muy fuertemente al suelo y también podría ocurrir pues que se lisibie, es decir, que pase con el agua a aguas subterráneas atraviese el suelo y contamine aguas subterráneas Por tanto pues las propiedades físico-quígnicas de ese pesticida nos pueden ayudar mucho a saber cuál va a ser el destino más probable de ese pesticida ¿Cuáles son los principales parámetros que nos dicen que le va a pasar a ese pesticida cuando lo aplicamos? Pues básicamente son cinco que los tenemos en esta diapositiva Tenemos el potencial de lisiviación que básicamente pues nos dice qué tanto puede atravesar el suelo con el agua y poder llegar a aguas subterráneas También tenemos la solubilidad en agua, la presión de vapor y la vida media de ese pesticida en el agua y el suelo Pues bien, vamos a ver rápidamente cómo se interpretan cada uno de estos parámetros Lo que llaman en inglés el Groundwater Ubiquity Score, el GOOS que tenemos ahí pues básicamente nos dice qué tanto puede penetrar desde el suelo a las aguas subterráneas Si se adhiere mucho al suelo o se degrada muy rápido es improbable que pueda llegar a contaminar las aguas subterráneas Aquí vemos pues que lo dividen ese parámetro en cuatro y ese potencial pues puede ir desde extremadamente bajo, simplemente bajo o poco moderadamente y alto Por tanto pues este parámetro como vemos en la fórmula que ahí tienen pues para calcularlo se basa en la vida media del pesticida en el suelo y el coeficiente de absorción que ahora veremos y que básicamente pues nos dice qué tan fuerte se va a adherir o pegar al suelo Aquí tenemos otro que es el coeficiente de absorción al suelo y ese valor pues está, si está por encima de 10.000 pues significa que se adhiere mucho al suelo y si está por debajo de 1.000 pues básicamente pues no se va a pegar al suelo ¿Qué factores influyen en este cociente? Pues obviamente el tipo de suelo Por lo general los suelos de arcilla o que tienen mucha materia orgánica son los que más atrapan los pesticidas y por el contrario pues si tuviésemos un suelo de arena que los granitos de arena son bastante grandes pues esos son por lo general mucho más permeables porque los pesticidas pues no se pegan tanto al suelo y pues pueden atravesar el suelo y contaminar el agua subterránea Hay otra, como vemos aquí hay también propiedades que son intrínsecas del pesticida como por ejemplo su polaridad, interacciones eléctricas esas también van a ser importantes porque dicen que tanto va a interactuar con el suelo y una forma de hacer que el suelo por ejemplo fuese menos permeable pues sería añadiendole compost que es muy rico en materia orgánica Como os podéis imaginar la subilidad en agua es muy importante igual que el agua o la sal se disuelve muy bien en el agua pues lo mismo puede ocurrir a los pesticidas y para que viajen con el agua pues tienen que obviamente ser solubles en agua y lo mismo pues si van a contaminar o no aguas subterráneas profundas aunque esto último el que contaminen el agua subterránea pues también va a depender mucho del coeficiente de absorción que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior por lo general si son solubles en agua es más fácil que puedan ser absorbidos por las raíces de las plantas y por el contrario si son muy poco solubles como por ejemplo imagínense el aceite y el agua que no se mezclan pues por lo general es más fácil que se queden en el suelo hasta que se degraden y pues no van a viajar mucho con el agua por decirlo de alguna manera es importante decir que cuanto menos soluble sea en agua por lo general son más fáciles de penetrar la piel y si por un accidente pues entrásemos en contacto o nos expusiéramos a ellos tópicamente pues sería una forma eficida y nos podría intoxicar bueno aquí en esta diapositiva vemos el rango de solubilidad en agua y como ven se clasifica en base a que tantos miligramos del pesticida se disuelve en un litro de agua y como ven pues los han dividido en bajo que es low moderado y alto que es high bueno el siguiente parámetro va a ser la presión de vapor que básicamente pues nos dice la tendencia que tiene ese pesticida a evaporarse si la presión de vapor es alta como por ejemplo el fluoruro de azufre pues significa que se va a evaporar fácilmente y pasar del estado líquido al estado de vapor la mayoría de los pesticidas les digo que tienen una presión de vapor demasiado baja y por tanto pues no van a pasar al aire aquí han puesto el ejemplo por ejemplo de la permetrina que es un insecticida piretroide y el clorpirifos que es un insecticida del grupo de los órganos fosforados y esos pues no son muy volátiles si ese pesticida tuviese una presión de vapor alta habría que tener cuidado porque obviamente pues nos podemos exponer a los vapores y eso pues sería una forma de intoxicarnos a través de la vía inhalatoria por último pues vamos a hablar sobre la vida media ya sea en el suelo o en el agua ¿por qué es esto importante? pues básicamente nos va a decir cuánto tiempo va a estar presente ese pesticida y como vemos en esta diapositiva pues cuando han pasado 5 vidas medias pues solo queda el 3% del pesticida de todo lo que habíamos aplicado en cada vida media básicamente pues se disminuye a la mitad la concentración que va quedando en ese medio aquí es importante decir que las condiciones medioambientales como se puede imaginar pues son determinantes de cuánto va a ser esa vida media lo que podemos decir es que por lo general casi todos los pesticidas orgánicos pues se van a degradar por la actividad microbiana es decir que por sí solos en el agua o en el suelo no se van a destruir a menos que exista actividad de los microbios ¿y qué tipo de microbios? pues básicamente son bacterias y hongos y lo tienen que hacer en condiciones aerobias estos pues básicamente lo que van a hacer es degradar esos pesticidas orgánicos a minerales simples y a dióxido de carbono para hacernos una idea pues se consideran que tiene una vida media corta si es menor de 16 días moderada si está entre 16 y 59 días y larga si está por encima de 60 días como digo obviamente los que tienen vida media muy largas pues van a tener más probabilidad si quieren de contaminar las aguas el suelo, las plantas, los animales sobre todo si hacemos aplicaciones repetidas bueno pues a continuación les muestro esta tabla que son los principales herbicidas o los más corrientes que se venden en Colombia esto está sacado de la página web del ICA del Instituto Colombiano Agropecuario y lo que vamos a hacer es pues hablar poner el ejemplo de los tres primeros que son el glifosato, el propanil y el glufosinato de amonio aquí tenemos los tres principales y las propiedades físico-químicas de cada uno de ellos si empezamos por el glifosato pues vemos que es muy soluble en agua su presión de vapor es muy baja y por tanto pues no se va a evaporar y a pesar de ser muy soluble en agua por lo general vemos que tiene muy poca capacidad de contaminar aguas subterráneas el valor de la GUS es extremadamente bajo y eso pues a que se debe principalmente a que se va a adherir o absorber muy fuerte al suelo con mucha afinidad es decir, tiene un coeficiente de absorción muy alto que es el que está aquí representado como K o C y aparte pues se va a degradar también bastante rápido en un medio que hemos dicho aerobio con microbios por tanto si vemos la vida media pues es de tan solo dos o tres días debido a que se adhiere tan fuertemente al suelo es decir, es una herbicida pues que hay que aplicarlo directamente a la planta para que sea efectivo y la forma en que podría contaminar aguas superficiales es si se aplica directamente o bien accidentalmente o a propósito un charco o a un una laguna un río ahí en esa situación pues sí podría directamente contaminar las aguas por tanto siempre hay riesgo que con el aire cuando lo aplicamos pues se arrastre si hay viento por ejemplo y otra forma que puede contaminar las aguas es sobre todo si se aplica desde aviones y porque en avión pues no es tan fácil dirigir por así decirlo exactamente donde va a ir ese pesticida de hecho en Colombia pues el glifosato se aplica para matar los cultivos de coca y obviamente pues puede caer a lagunas o ríos si no se tiene cuidado por último pues decir que para que se degrade es necesario como hemos dicho que haya condiciones aerobias y presencia de microorganismo y si eso no estuviesen en el agua es decir el agua está estancada no hay oxígeno no hay microbios pues probablemente pues no se va a degradar el otro herbicida que aquí tenemos es el propanil este es el que más se usa para tratar cultivos de arroz porque la planta de arroz básicamente es muy resistente a este herbicida aunque no sea selectivo para otras plantas entonces como vemos tiene un cociente de absorción en el suelo bajo y por tanto pues si se podría mover a través de los suelos sobre todo si son de tipo arena y de todas maneras si vemos se degrada muy muy rápidamente por tanto el riesgo de contaminar aguas subterráneas pues es extremadamente bajo que es lo que indica ese valor de la gus que es muy bajito lo que si podría ocurrir como hemos dicho antes es que el glifos el propanil igual que hemos dicho para el glifosato pues que con el agua de escorrentía después por ejemplo de una lluvia o por aplicaciones accidentales pues llega a un lago o una charca donde viven seres acuáticos entonces esto lo vamos a ver en más detalles en el próximo vídeo pero por eso los insertos de este pesticida deben indicar que hay que tener precaución a la hora de aplicarlo porque si contaminan las aguas superficiales y llega como digo a un sitio donde haya peces o invertebrados pues va a poder matarlos eso lo veremos en más detalle en el próximo vídeo por último pues tenemos el glufosinolato que se usa en todo tipo de cultivos ya sean papas frutales hortalizas maíz soja este como vemos es súper soluble en agua es el más soluble de los tres y aparte no se adhiere al suelo porque tiene un coeficiente de absorción pues muy bajo por tanto pues va a ser posible que permee o lisive si quieren con el agua y llegar fácilmente pues a aguas subterráneas por tanto después de aplicarlo pues es fácil que contamine tanto aguas subterráneas como superficiales y además de los tres pesticidas que hemos visto de los tres herbicidas es el que tiene una vida media mucho más larga de todos entre 23 y 64 días y esto es para el suelo lo bueno que tiene a diferencia de los otros dos es que no es muy tóxico para organismos acuáticos ya sean peces o invertebrados eso lo veremos en más detalle en el próximo vídeo y por último pues si vemos ese valor de gus que es moderado para suelos arcillosos y alto para suelos de arcilla pues eso implica que también va a poder contaminar aguas subterráneas por tanto con esto más o menos hemos visto cuáles son las principales propiedades fisicoquímicas que van a determinar si queréis el destino del pesticida en el medio ambiente si va a poder contaminar o no aguas subterráneas aguas superficiales y más o menos pues esto nos da una idea de que va a ocurrir cuando aplicamos un pesticida en el medio ambiente en el próximo vídeo veremos ya los efectos ecológicos que tiene cada uno de los tres herbicidas y pues lo juntaremos haremos junto con la valoración que acabamos de ver y la toxicidad del producto pues haremos un cálculo de los riesgos que puede tener estos herbicidas cuando llegan sobre todo a un medio acuático por tanto aquí me despido y que estén todos muy bien hasta luego